Música Siempre en el salón de clases, pierdo la concentración No me importan las materias, ni la calificación Tú me dices primer beso, tu primer beso adiós Tu inocencia colegiada, tú no me llores el mejor Colegiada, sabes que eres de colegiada Colegiada, te venís de escolar y amor Colegiada, sabes que eres de colegiada Colegiada, te venís de escolar y amor Música Cuando bajas las materias, yo soñaba con tu voz Tú me dices primer beso, tu primer beso adiós Tu inocencia colegiada, tú no me llores el mejor Colegiada, sabes que eres de colegiada Colegiada, me venís de escolar y amor Colegiada, sabes que eres de colegiada Colegiada, colegiada, me venís de escolar y amor Música 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 Para ganar 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 En mi tentura En mi amor Gracias, muchas gracias ¡Gracias!